Pues octavo de distrito en materia administrativa concede suspensión definitiva que ordena al presidente López Obrador abstenerse de atacar a Xochitl Gálvez. También prohíbe a las autoridades hacendarias difundir información fiscal, bancaria o empresarial. Además remarca que se debe eliminar de las redes sociales todas las declaraciones, comunicados, publicaciones que aluden a la aspirante presidencial del Frente Amplio por México por tiempo indefinido. Rusia destruye con misiles de emplazamiento naval fábricas y almacenes de drones náuticos utilizados por Ucrania. La Leeds Cup está por terminar y el único equipo mexicano que sigue en la competencia es Rayados de Monterrey y mañana juega contra Nashville para obtener el boleto para la gran final. Netflix continúa con el apoyo a las historias del cine mexicano y para el segundo semestre del año y principios de 2024 tiene programado las adaptaciones de la literatura nacional como Pedro Páramo, Tiempo de Huracanes, La obscuridad de la luz del mundo, Invitación a un asesinato, No voy a pedirle a nadie que me crea y La gran seducción. Se espera llegar al top 10, 10 de México y de Netflix global con estas producciones.